¡Aquí no hay los tipos! ¡Aquí no hay los abortos! Con un plantón en el sector de La Alpujarra, los bomberos de Medellín denunciaron falta de maquinaria y déficit de personal para atender las emergencias en la ciudad. Actualmente hay 224 bomberos, según afirman, ese número es insuficiente. Siempre estamos apretados cuando vamos a atender una emergencia, porque muchos de esos vehículos ya cumplieron su vida útil. A nivel de personal, muchas veces salimos a atender las emergencias, el conductor, el comandante y un bombero. El director del Dagred, Carlos Gil, reconoce la precariedad en las máquinas y anunció la compra de cinco vehículos especializados para la atención de las emergencias que estarán funcionando al finalizar este año. En los últimos cuatro años, en el final del 2011, se trajeron cinco máquinas nuevas, entre ellas una máquina de plataforma, una máquina escalera, que es, digamos, la máquina más grande que tenemos y para este año estamos esperando, antes de diciembre, que lleguen cinco máquinas de desplazamiento rápido nuevas. Por eso estamos aquí, presente, presente, presente. Según el Dagred, entre 2013 y 2015 se han invertido 7 mil millones de pesos para fortalecer el Cuerpo de Bomberos de Medellín, uno de los mejores dotados del país. La administración y los efectivos.